Hola señores, ¿cómo les va? Bienvenidos. Este es el intento número 47 de grabar Jack 2 Episodio 4. Porque... bueno, me equivoqué, elegí mal, armé mal, me llamaron por teléfono, tuve que cortar, desactivar el teléfono y bueno. Aquí estamos otra vez. Así que vamos a intentar de nuevo. Muy bien, Frank se enojó porque hay muchas putas, muchas putas, bien pagadas. Au. Au, 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 au. ¡No! Muy bien. Au, 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 au. ¡Pim! Igual acá me puedo curar, rápidamente. Me equivoco de botón. Ahí está. ¡Pau, pau! ¡Au! ¡Ey, nace! ¡Pau! ¡Pau, pau! Un pago más. Salto, 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 voy por arriba. ¡Pau, pau! ¡Pau, pau! ¡Pau, pau, pau! ¡Pau, pau! ¡Bau! Bienvenidos todos al EDEN Por la cara de la mina Se lo van a empernar al pibe La van a pasar re bien Excepto que van a morir Y Shank dice Soy Shank Vengo a clavarles mi pala gigante En la cara Nope Ow Fucking bitch Bang 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 Ow Die Charakter unlock cats I want cats Y cago en tu vieja mula Ya no es lo que era Ya no es lo que era Shotgun to the face Shotgun Why don't you fucking blow up Why don't you fucking blow up Ahí esta Ehmm Quiero el... No quedo vida por acá Aparentemente no, puedo volver para atrás Mira que raro Tengo muy poca vida Ok Ok Me voy a tomar esto A ver señora si deja de escapar O lo Bimbi Ow Ow Fucking A Oh puede volar Tienes que hacer Tienes que hacer formar Tienes que hacer formar Ah Otro hueso Vamos a agarrar esto Necesito vida motivational Volta Tienes que hacer Tienes que hacer Tienes que hacer Estoy muy poco charlatano y lo que pasa es que es muy tarde Pimbi Más bien Otro salto Tengo que salvar a ese muchacho Tengo que salvar a ese muchacho Tengo que salvar a ese muchacho ¡Ah, ya fue! ¡Fuck! 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 ¡Explode! ¡Yeah! ¡Au! ¡Au! ¡Adiós! ¡What! Me mató la conicha de su madre Sí, pero no tengo machetes ¡Ah! Problema ¡Au! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Jump it down to the face! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mazo en la cara! ¿Puedo salvar a este hombre? Bien. Muy bien. Ahora vamos al muchacho y vamos a ver aquí. ¿No? Sí, hasta donde recordaba el cerdo era mala idea. ¡Ahhh! Lo prendí, joder. Ah, pensé que había una varilla ahí. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Solamente me falta el puerquito. ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Me sorprende lo silencioso que estoy siendo A mi mismo Pero bueno Estoy cansado Vamos al final del día Vamos a matar esta puta Un hacha gigante Te voy a patear las bolas Se me acabó el hecho Grave Ya casi Shotgun to the face Tus pechos no te salvarán Soy Jack Y te acabo de patear el culo 9 minutos 58 segundos Y morí una sola vez Un ataque final 12.543 Bueno Esa fue la cuarta entrega Bastante triste Pero se lo van a tener que fumar Porque es lo que hay Y nadie lo ve Así que Eso fue Shank 2 En la cuarta entrega Faltan creo que Tres más Son siete No estoy seguro En fin Espero que les haya gustado Adiós Gracias 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 Gracias.